Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Soy Ibrahim Nasser y hoy quiero conversarles, presentarles este equipo que es el JD3002, un medidor de calidad del aire. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver con electrónica. Normalmente hacemos, conversamos sobre instrumentos electrónicos, pero bueno, como muchos de ustedes saben, este laboratorio es parte de un teatro de magia y ilusionismo y obviamente nos estamos preparando para el regreso de las funciones en esta nueva normalidad y la nueva normalidad incluye algunos protocolos COVID y entre ellos, acá en Chile, van a exigir que en los recintos cerrados, al margen del aforo, la calidad del aire, principalmente la concentración de CO2, tenga un nivel determinado, que en este caso es 700, el máximo entiendo, partes por millón de CO2, y obviamente eso hay que tenerlo controlado, con ventilación, forzada, qué sé yo, por lo tanto es por eso que se adquirió este instrumento. Se adquirió a través de Aliexpress, llegó quebrado, uno de los, uno de los, de los ganchos del case, es un case duro, afortunadamente, de plástico, vino tal cual como está, en una bolsita esta típica que traer los courier, digamos, de estas que vienen, que son con, con pilotitas de, de aire, pero aparte eso nada más, llegó tal cual. Eso, si es que estás interesado en este tipo de equipos, si, si necesitan adquirir uno, y están pensando en este, la intención de este video, justamente esa, que ustedes se den cuenta que, que si llegasen a comprar el mismo equipo, que es lo que van a recibir. Así que, eso, si está interesado, los invito, vamos. Muy bien amigos, aquí lo, acá lo tenemos, vamos a ver que nos trae, vamos a abrir solo el único broche bueno que tenemos, y esto es lo que nos viene, un manual, el equipo, cuya pantalla viene con un protector, que ya se lo quite, cinco, seis teclitas, nada más, y un cable USB tipo micro B, para la carga del instrumento a través del puerto que tiene ahí, y absolutamente nada más. Entonces, esto lo vamos a quitar, lo vamos a dejar a su lado, lo vamos a quedar con esto, y el equipo. Muy bien. El manual, la verdad es que no es muy completo, viene en inglés, sí, solo en inglés, no viene en chino. Trae hartas indicaciones, y principalmente hace bastante hincapié en los temas del cuidado de la máquina, que no se ha expuesto al agua, que no se tira al fuego, que no veo cuál sería la razón de tirarlo al fuego, tener cuidado con la temperatura a la cual es sometido, en fin. Nos da las indicaciones que tiene en pantalla, que significa que hace cada tecla, que lo vamos a ir viendo ahora, las indicaciones de pantalla, y lo único interesante que rescato acá, es que por aquí están las medidas máximas y mínimas que el instrumento mide, que el instrumento realiza. En realidad, este instrumento realiza cinco mediciones. Mide la concentración de CO2, mide la totalización de los compuestos orgánicos volátiles, y también mide la concentración de los formaldehidos. Y al margen de esos tres parámetros, que son como los principales, también nos da la temperatura del medio ambiente y la humedad relativa del ambiente. Bien, vamos. En CO2, tiene una escala de emisión de 350 partes por millón hasta 2.000. En TVOC, que son los compuestos orgánicos volátiles, pero la totalización no discrimina entre uno u otro, sino que todos los compuestos orgánicos volátiles los mide en su conjunto. Va desde cero hasta 2 miligramos por metro cúbico. Lo mismo para el HCHO, que son los formaldehidos, ¿cierto? Va desde cero hasta un miligramos por metro cúbico. Respecto a lo que es la temperatura, va desde cero hasta 90 grados. Me llama la atención que, en teoría, no deberían medir temperaturas bajo cero, pero bueno, es lo que dice el manual. Y la humedad relativa del ambiente, desde cero hasta 99%. Y también, aquí nos indica que incluye una batería interna de litio de 3,7 voltios. Y que para cargarlo, se hace con una fuente estándar de 5 voltios a 1 amper. Y no hay mucho más que destacar en este manual. En este modelo que me llegó en particular, hay que tener un poco de cuidado, porque tal como ya lo dije en uno de los capítulos de Todo y de Nada, nuestra conversación electrónica de los días viernes, estas indicaciones que están en pantalla, que efectivamente el instrumento las trae, porque cuando se enciende el equipo, obviamente salen todas las indicaciones de pantalla, y están estas unidades de medida, partes por millón, milígramos por metro cúbico, milígramos por metro cúbico, una vez que el instrumento parte, se inicia, está listo para realizar la medida, estas unidades de medida desaparecen. Por lo tanto, hay que tener muy claro que la concentración de CO2 está en partes por millón y los otros parámetros están en milígramos por metro cúbico. Lamentablemente el instrumento no lo indica, por eso valoricé de manera negativa al vendedor, porque cuando lo compré me di cuenta que había algunos instrumentos que los mostraba y otros que no, y en el vendedor al cual le compré el instrumento, en todas las fotografías salían las unidades de medida junto con el valor, digamos, y en este caso no lo hace. ¿Cómo lo vamos a ver un poco más adelante? Bien, vamos. En realidad, la utilización del instrumento es muy, muy, muy simple. Tiene una tecla para activar o desactivar el sonido, para cambiar las escalas de la temperatura entre el grado Celsius y el grado Fahrenheit, un set más y menos para subir los valores y el botón Power nada más que aquello. Para encenderlo se presionan un par de segundos y comienza una cuenta regresiva de 120 segundos. En el fondo son dos minutos para que el equipo se inicie. Mientras ocurra aquello, podemos ver algunas cosas en pantalla. Y acá arriba tenemos, ¿cierto?, el símbolo del booster, que el instrumento está en ON, bueno, un título, Air Quality Tester. Tenemos la indicación de la carga de la batería. Los tres valores que ya les comentamos, los de arriba son la concentración de CO2, la medición grande del medio, que se corresponde con los TBOC, la de abajo los formaldehidos, la temperatura del medio ambiente, que en este caso hay 14,2 grados, y la humedad relativa del ambiente, que estaríamos en 65,3. Y acá abajo hay tres íconos, si ustedes se fijan bien. El primero es excelente, el del medio es good, y el de abajo es, perdón, y el de la derecha es polución. Por lo tanto, dependiendo de los valores que el equipo lea, entrega uno de los tres íconos que sería el estado de la calidad del aire en el lugar en donde estás realizando la medición. Bien, estamos a punto de llegar a cero. Vamos a adelantar un poquito. Muy bien, queridos amigos, entonces el equipo ya llegó a, ya se inició. Estamos listos para realizar medidas. En realidad es repoco lo que hay que hacer acá. Para poder activar nuevamente el backlight, presionamos el botón power y vamos. Al presionar el botón entonces del parlantito, podemos activar o desactivar el sonido. Lo que ocurre es que, acto seguido, vamos a setear los valores máximos permitidos, o que uno le permite al instrumento para que se alarme. Es como setear los umbrales de activación de las alarmas. Cosa que, si cualquiera de los parámetros supera ese nivel de umbral que nosotros le vamos a setear, el equipo se alarga a sonar como ya lo vamos a ver. Grado Celsius y grado Fahrenheit, este minuto está en Celsius, como ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Si lo cambiamos, cambia a Fahrenheit y a grado Celsius. Y estos otros no hacen nada mientras no lo seteemos. A la primera presión de set, podemos setear la concentración de CO2, que yo lo tengo en 700, por lo que ya les comenté en un inicio, que la legislación chilena, el protocolo COVID, va a exigir máximo 700 partes por millón de CO2. Si no hago nada, luego de un par de segundos vuelve al estado normal. Primera presión, entonces, seríamos el nivel de CO2. A la segunda presión, que yo lo tengo, sería un 0,6, sería la totalización de los compuestos orgánicos volátiles. A la siguiente presión, lo mismo con los formaldehidos. Y nada más. Y ahí volvemos al primero, es cíclico. Si queremos cambiar algunos de sus parámetros, simplemente lo hacemos con la tecla más o menos, que en este caso lo dije al revés. Bien, vamos a dejarlo en 700. Y eso es. Perfecto. Esperamos un par de segundos para que el equipo vuelva a su estado normal. Y tenemos que en este minuto la calidad del aire es excelente, porque todos los parámetros están por debajo de los umbrales que hemos seteado. Bien, vamos a encender un cigarrillo. Esto es muy feo, pero solo para hacer la prueba. Y lo vamos a acercar al equipo. Miren cómo se disparó, pero de inmediato. La concentración de CO2 se disparó a 1500. La totalización de los compuestos orgánicos volátiles a 1.9. Lo que no se oye mucho fueron los formaldehidos. Y obviamente si apagamos el cigarro, si apagamos el cigarro y un poco ventilamos por acá el ambiente. Ahí debería comenzar a bajar los niveles. Ahí están bajando. Bien, mientras los niveles bajan, lo que podríamos comentar es lo siguiente. La concentración de CO2, en el fondo lo que nos interesa saber o medir es cuánto aire que ya ha respirado otra persona podría respirar yo. De alguna manera es por eso que todos los protocolos CO2 hacen tanta relación a lo que es la concentración de CO2. Por supuesto que el CO2 puede emanar desde muchas otras fuentes, pero en la actualidad lo que estamos viviendo, lo que nos interesa es eso, ¿cierto? Que nosotros podamos respirar aire fresco y no aire que haya respirado otra persona. Por cuanto cuando nosotros respiramos estamos generando CO2. Los compuestos orgánicos volátiles normalmente están referidos a compuestos que están en estado gaseoso, ¿cierto? Y que normalmente son derivados de los hidrocarburos presentes en la combustión de papeles, cartones, los sprays, los desodorantes, en fin, incluso cuando se cocina, ahí se están generando todo tipo de, de aquellos, compuestos orgánicos, de manera orgánica. Sin embargo, a mi entender por lo menos, yo no soy químico ni mucho menos, los formaldehidos son los, yo diría que tal vez son más de cuidado por cuanto son muy cancerígenos, por cuanto formaldehido tiene su base, ¿cierto? En el metanal. Y el metanal es volátil, es inflamable, se ocupa, tiene, tiene mal olor, o no sé si mal olor, porque hay gente que le encanta, pero tiene un olor fuerte, está muy, está muy presente en las pinturas, en los adhesivos. También se utiliza mucho en la fabricación de madera, de estas maderas aglomeradas, de estos tableros, de astillas, que contienen muchas calorías, y justamente contienen tantas calorías, este tipo de materiales, justamente porque contienen mucho formaldehido. Y es eso, temperatura y la humedad relativa. Como ustedes se dan cuenta, desaparecieron las unidades de medida. Es decir, yo debo tener claro que estos 385 en este minuto son partes por millón, y los otros dos son milígamos por metro cúbico. Lo otro que se puede hacer aquí es lo siguiente, en el caso de que no tengamos claridad, o tengamos alguna duda de que el equipo está correctamente calibrado, podemos hacer una calibración un poco más extensa, y lo ideal es hacer un ambiente ventilado, en donde los niveles estén por debajo de los umbrales que nosotros le hemos seteado. Y eso se realiza de la siguiente manera. Presionamos el botón para apagar el equipo, y luego, al encenderlo, mientras partes, dejamos presionado el botón set, y los 120 van a cambiar a 250. Ahí, 255. Entonces se produce un proceso de estabilización de los sensores, que obviamente tarda más, pero que te podría hacer las medidas un poco más precisas. Es decir, tiene dos tiempos de partida, si ustedes quieren, o 120 segundos, o 255. Por default, parte con 120 segundos. Y, sí, mientras está partiendo, dejamos presionado el botón set, parte de 255 hacia cero. Queridos amigos, es eso lo que podemos conversar, respecto al JD3002, de plástico, no sé, de una escala de 1 a 10, yo le pondría un 7, un 7 de 1 a 10. No es tan tan plástico, tiene un grip relativamente engomado. No es engomado, un engomado, pero tampoco es ese plástico liso, que es desagradable al tacto. Es un equipo muy, muy liviano. Vamos a ver cuánto pesa. Vamos a dejarlo por ahí. 7 gramos. No puede ser tan poquito. Sí, es súper, es muy, muy, muy livianito. y tienes una patita para dejarlo en algún lugar que fíjate que tan mala no es comparado con otros instrumentos que me han llegado desde China. Por la tarde no dice nada más, tiene varios edificios de ventilación y creo que no hay mucho más que hablar del instrumento. No tiene comunicación USB, no hay forma de colocarlo a alguna aplicación o rescatar datos. Lo vamos a ver de inmediato. Vamos a ponerlo, vamos a ver si es detectado por el equipo. No, nada, solo se pone a cargar. No hay reconocimiento de puerto. Queridos amigos, esto es lo que podemos conversar respecto al JD3002 que creo que son algunas pequeñas, algunos pequeños tips que pudiesen ser interesantes si es que estás pensando en adquirir uno. Soy Brian Nasser, un gran abrazo. Chau, chau. Somos Nasser. El Electro-Tronica. El Electro-Tronica.